Corporinoquia Regional Arauca realizó mesa de trabajo con los alcaldes y el gobernador electo del Departamento de Arauca en materia ambiental y deudas que tienen sus municipios. Solo asistió el alcalde electo de Arauquita, Etelíbar Torres. Corporinoquia Regional Arauca adelantó una capacitación a los alcaldes y el gobernador electo en el Departamento de Arauca en materia ambiental. Pero la gran sorpresa que se llevaron es que solo asistió el alcalde electo del municipio de Arauquita. Es una mesa de trabajo que tiene como agenda diferentes temas en los cuales se plantea el estado actual de los municipios en materia de saneamiento ambiental. El estado de cuentas con la corporación tanto a nivel de recaudo, compensaciones y además la idea es entregar la información más que todo en cuanto a competencias y funciones de los municipios dentro del sistema nacional ambiental en coordinación con el departamento. Entonces la idea es presentarles la información para que ellos tengan conocimiento del estado en que reciben los municipios y también frente a la elaboración del plan de desarrollo, planes de ordenamiento y demás instrumentos de planificación puedan tener en cuenta las determinantes ambientales. El director de Corporinoquia en Arauca, Carlos Alberto Sandoval, indicó que con esta mesa de trabajo sería pieza fundamental para que los alcaldes y el gobernador construyan el plan de desarrollo. La idea es que, digamos, damos cuenta del estado de los planes de ordenamiento territorial. La mayoría de municipios no han actualizado los planes de ordenamiento, es el primer paso que deben hacer, entonces deben programarse. Como también hay instrumentos de planificación como son los PONCAS, son los otros estudios que están a nivel de las corporaciones como gestión del riesgo y demás, que son necesarios para tener en cuenta en el proceso de planificación del desarrollo municipal. El funcionario manifestó que esta mesa de trabajo solo son para los alcaldes y el gobernador electo en el departamento de Arauca. La convocatoria está para los alcaldes electos y el gobernador. Algunos alcaldes han venido con su equipo de trabajo y otros han delegado a algunas personas que creemos que hacen parte del gabinete. La capacitación es dirigida por los funcionarios de la territorial de Corporinoquia en Arauca. Solo la territorial de Arauca, que vamos a estar con la información que nosotros tenemos y con la gestión que nosotros hacemos acá, le vamos a dar la inducción. El evento se cumplió en el auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca durante la mañana.